Buenas, hola a todos, soy Vuelve de VideoFavorite y seguimos con la Bruja de Blair Que nos queda pillar Abro unas piezas para el... vale, vamos a poner más charras Le damos a mover al ok Freno de mano quitado Y ahora hay que echarse para ras hasta coincidir con el... Con el otro rail No ¡Pum! No me he echado para atrás lo suficiente, creo A ver, pero si he girado el lamanivela Bueno, quizás tengo que echarme mucho más para atrás Tiene que hacer algún... ¿De la vía o algo? Ah, bueno, claro, tengo que retroceder hasta la banderilla esta, ¿no? Supongo Ahora, vale, vale, vale Ahora, ahora está bien, vale Pues eso, nos queda pillar piezas para... ¡Hostia, tu puta madre! Hijo de la gran puta Va a estorbarme Va a darme por culo el... No, freno de mano Va a darme por culo mientras estamos por aquí, ¿verdad? Seguro Hijo Hijo de puta Espero que se venga abajo ¿Que se venga o que no se venga abajo? ¿Esto no...? Está ahí, ¿eh? Oh, shit Que va por tiempo Corre ¡No! No entres a la luz, desgraciado La luz es tu enemigo De hecho, ahora que digo lo de la luz También es un combo de Alan Wake ¿Pero dónde está? Si me meto en la casa de la... ¡Ay, se ha bugueado! Está ahí bugueado en la esquina de la casa Buenísima Está bugueado en la casa, ¿verdad? Míralo, está ahí bugueado Tío Mira, si vengo a coger directamente lo que tengo que coger ¿Te relajas? Madera de rollo Tabby Y sin meterlo del cobertizo Mantimiento 26 de junio Nombre... Ah, nombre Nombre y cantidad Medio de presión Redado de monar Corde Valvo de cobre Manguera Y no hacedo por su puta madre Imaginaos ver aquí la puerta Tan tranquilo Ahí, coño No sé si es porque hay más de uno Esto nada, dos tacos, ¿no? Tío Eres un puto estorbo No sé si tu madre te lo dijo Vale, ahí nos llegamos por ahí Si me acerco me muere Da un poco de mal rollo Pero vale You are here Vale, hay que llegar cobertizo, ¿no? O sea, hay que rodear esta mierda Mientras el señor esté simpático Está incordiando ¿Cómo entro? No puedo decir el perro Dios, menos mal Joder Eh... No puedo ordenarle al perro que se meta por ahí dentro Joder Perrete Cógeme eso Ah, espera, está aquí Está aquí, está aquí Perro, 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 perro Busca No No te sientes No No lo regañes No lo regañes No lo regañes Que ha hecho bien Si no ha hecho nada malo todavía ¿Por qué tienes la opción de regañar al perro cuando no ha hecho nada malo? Imagina que el perro tiene un... Un medidor de karma Perro Busca Tienes que entrar, tú Yo no... Yo no puedo Ahí, 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 ahí Ahí te quería El perro es tonto, es tonto Estoy grabando, ¿verdad? Si le da a grabar Perro Perro Es usted muy tonto Busca Pérame eso Que nada Que nada Que lo que hay que hay que tengo que pillar, por cierto Es el... Es la válvula, ¿no? Es el medidor Míralo Joder Si ya has entrado antes Si ya has entrado antes Perro de mierda ¿Quieres coger esa cosa? Veo que la inteligencia del perro funciona Vale, vale, vale Está yendo, está yendo Está yendo, está yendo Está yendo Hay que comprender que al perro le ha dicho Cógeme eso Y ahí dentro hay muchas cosas Hay que comprender un poco al perro Que todas las cosas que veis dentro El perro tú le dices Guau No sabe que... No sabe que quieres Y nada más aquí, ¿no? A ver, you are here Steam donkey No sé lo que significa O sea, donkey era burro, ¿no? Pero el steam es de la máquina O sea, hay que ir para allá, para abajo No me ataques No me ataques No me ataco Para arriba Para adelante Uy, quería que le hubiera puesto en barrisas Y en el perro Más potencia ¡Qué bien pinta! Asumo que lo mismo, ¿no? Hay otra de estas ahí delante No, 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 no Le tracete Uy Que por ahí no puedo entrar Hay que tirar para adelante Pero he visto la palanquita Está aquí No, mi perro Para Mi perro Mi perro tiene miedo Y no me gusta Yo quiero que mi perro Se sienta seguro En mi presencia Aunque en este caso Al revés Porque el tío tiene un problema mental Y necesita al perro cerca Así que Le va a atacar seguro Es que no suena bien Está Vale, está Vale ¿Dónde está? Ah Hay más de uno Que son varios Es que ver Es un poco feo Y corre Pero allá al fondo Va corriendo uno ¡Oh! ¡No! ¡Oh, oh, oh! Hay uno que está cerca Hay uno que está cerca Hay uno que está cerca ¡Oh! Te pillé Vale, ya No creo Ay, pero no puedo sacar el mapa Vale, puede que lo que hay aquí Sea secundario Porque eso está ahí en medio Y parece que está descarrilado Sí, eso está descarriladísimo O sea, eso no se vuelve de ahí Ni sin querer Estoy escuchando cosas de fondo Ah, por cierto No sé si lo estarás viendo El de esto con Pinta genial No sé si estarás viendo El de esto con auriculares Pero el juego Hay Tiene sonido Sonido binaural O sea Como en Hellblade Que no sé si lo habrás jugado ¿Lo has visto? De que escuchas las voces Rollando cerca tuya El sonido en 3D Y este juego tiene de eso Ah, no tengo salto Mirá que saltaba Ya veo que no Pero vamos Por ahora no he Por ahora no he notado La diferencia de jugar con auriculares Y sin ellos O sea, sin ellos no he jugado Obviamente Pero no he notado Todo eso del sonido En 3D Más que nada Porque para localizar Los bichos No me guío por No me guío por el sonido Me guío por la linterna Y por el perro Otra vez guardo la nota Sin leerla Me cago en Dios A ver Mochila Supongo que es lo último ¿No? Miedo de olvidar Las criaturas Página 1 Ah, vale La cosa esta ¿Esta de inventario? No, esto tampoco es ¿No estás del leñador? Tampoco No sale Sí, con el cual es 7.1 Esto también es un 7.1 Pero vamos Tampoco es que note la diferencia Tampoco sé exactamente Cuál es la diferencia Entre un 7.1 y un Que no lo es Yo he tenido dos auriculares De los buenos Nada más Pero pone el fusible Cacho inútil Ah, vale Apágalo primero El inútil soy yo Vale Pero si lo Ah, vale La ha desenroscado Y ya le ha puesto el bueno Ahora Entonces yo tenía Ante los SteelSeries Que me duraron Me duraron bastante Me duraron como 4 o 5 años Desde Segundo de bachillerato Primero 4 4 años creo 5, 5 Yo diría que 5 años me duraron Y Bastante contento con ellos Y luego me pillé estos Que estos Los SteelSeries creo que no eran 7.1 Estos sí son 7.1 Pero no, tampoco Noto la diferencia Rollo Wow Es decir Esto es sonido Cuidado Qué buena pinta tiene El sitio este Acampaba aquí en medio Verás Verás el susto Son Corsair Yes Son los Corsair Voy Voy Vacío Y la verdad Los recomiendo Bastante A mi amigo Que ha querido Pillar ese auricular Aunque ninguno Se lo ha pillado Porque A ver Son caros Son 100 Ah, me voy a salir Un por 120 Estos son los de edición Amarilla Que cuestan 135 Cuestan un poco más Pero como costaban 120 en su momento Dije Me pillo eso Total Y bastante contentos Con ellos La verdad Vale Ahí está la caseta Así que siempre que puedo Os lo recomiendo Especialmente Lo que más me gusta De estos putos auriculares Son esto La La almohadilla La almohadilla Que sea con fibra Uff Es lo mejor Porque son cómodos No son apretados Como los SteelSeries Por ejemplo Que tenía yo antes O sea Si yo hago así Mucho Se me van a Se me van a mover un poco Se pueden caer Pero no aprietan Y las almohadillas No dan Esto es lo mejor La almohadilla que no dé calor Es O sea Yo cada verano O sea Los veranos Yo no podía estar con auriculares Me los ponía un rato Me los quitaba Porque los auriculares normales Tienen las almohadillas Hasta del cuero este raro El cuero sintético Creo que se llama Y eso da una calor Que te cagas Y esto a la fibra No se pega Y no da calor Me parece El mejor puto invento Y no sé por qué No sé por qué Otros auriculares No tienen de esto No veo más que Sacando auriculares nuevos A la gente Y ninguno utiliza La fibra esta Cuando le quité la cámara A ese viejo idiota Estaba lleno de tonterías Sin sentido Pero lo he visto He visto lo que de verdad Puede hacer A través de ella Puedo ver en la oscuridad Y en las criaturas Que acechan Sin ser vistas Puedo ver Puedo ver Que se me escapa A simple vista Y a través de ella Puedo volver A ver las cosas Que he hecho No me dejará Olvidar Estoy identico Los míos Pero los míos Son alámbricos Yo dije En los Corsair Yo tenía un cable Bastante largo Y dije Mira Voy a probar unos inalámbricos A ver qué tal Es verdad Que tienes que pagar El precio de que sean Cascos un poquito más pesados Porque obviamente Tienen que llevar dentro La batería Pero vamos En el momento Que estos auriculares mueran Me compro otro Igual O sea Esto es secundario Entonces Aquí no me Aquí no gano nada ¿No? No hay He ganado una Una chapa Y ya está Oye Caca ¿No? Porque el cacharro este Que lo ha mirado No tenía nada ¿El carromato este Tiene algo? Madera Uf Menos mal Digo Como me vaya de aquí Tengo que coger algo Que me he dejado aquí Me pego un tiro En los huevos Y luego salto Por la ventana Ah vale coño Digo Eso es algo Pero no Vale Me hacía falta El medidor y la válvula Creo que yo tengo Lo que me hacía falta ¿No? Creo que solo eran dos piezas Y ya las tengo En vez de haber dado La vuelta a esa Podría haber subido por ahí Ah no Porque esto es una caída Ah A los Pokémon Vale Pues ya por aquí No debería haber nada más ¿No? Supongo que si voy para adelante Pillo algo más Que además Tampoco descarto cambiar los auriculares Esto en mucho tiempo Porque El pincho USB Me lo cargué Lo tengo roto Y los auriculares Y los auriculares Se vuelven locos Muchas veces Es como que entienden Que no hay sonido Y cuando no hay sonido Se autoapagan Y me dice la tía Los auriculares Se van a apagar En breve Y yo que no te apagues Y así muchas veces Muchas veces Me he peleado mucho Con los putos cascos Vale Ya he girado eso Entonces en principio Debería poder ir hacia adelante ¿No? Lo que no sé Es que es lo que hay adelante Porque son dos piezas ¿Ya las tengo? Mejor voy a dejar la mano en el ratón Por si tengo que hacer algo extraño Un momento ¿Yo vine de aquí? ¿Yo vine por aquí? He dado la vuelta Bien ¿He dado la vuelta? Joder He dado la vuelta Buenísima Perfecto Vamos a chufar también Una por ahí Y otra por ahí Vale En principio Hay que hacer que esto Se ponga en verde ¿No? Como Vale Con cuidado Quieto 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 Tío No tiene un No tiene un punto intermedio O va para abajo O va para arriba Una de dos En principio Está levantando el árbol Pues os espero Ah no Lo está arrastrando Lo está arrastrando Oh Se quedó sin potencia Ah vale Ahora ya De puta madre Coño A ver Obviamente también Que estos puzzles Tenían que hacerlo Porque si Un juego en el que O sea Un juego de la bruja de Blair En el que simplemente Tienes que caminar Sería aburrido Así que obviamente Tienen que meter Algunos puzzles De por medio Que no lo veo mal Pero me voy a molar Que fuera mucho más ambiental Que Ah Criaturas Creo que no he pillado La curva Ah pues si La he pillado Bien Ya esta tarde Le daré a El chile Supongo O depende Si me queda poco Del juego De lo que probaré Cuando acabe Si me queda poco Esta tarde Lo termino Y a otra cosa Y así Focuse Hasta que salga El Catherine Borderland 3 Al final No le daré Lo dejaré Para el futuro No hay nada Por ahí ¿No? Se me está quedando Sin potencia El cacharro Este O es cosa mía Sin potencia No sé Pero sin vía Parece que me estoy quedando El chile Lo subes a Youtube Yep Todo lo que streameo Lo corto en vídeos De una hora Y lo resubo a Youtube Ahora mismo estoy streameando Aparte de la bruja de Blair Allá hice streaming De Astral Chain También Para probarlo Man of Medan No lo jugué Porque iba a quedar Con unos amigos Pero resulta que no está Ninguno de los dos Y se hizo una magia Así que Man of Medan Voy a tener que Voy a tener que esperarme Mínimo hasta el lunes Porque creo que va a ser Mucho más gracioso Si lo juego con alguien Estaba grabando Fire Emblem también O sea Estaba streamando también Fire Emblem Pero ¿Me lo como? No Pero Pero Fire Emblem Es un juego que va a ser Tremendamente largo De puta madre Lo avisé Y dije que Voy a pausar Fire Emblem Hasta que Haya hueco Básicamente Y Control Lo estoy grabando Porque pienso que Se ve gráficamente De puta madre Y lo grabo A 2K Porque se ve Muy bonito Así que Mientras grabo Control Estoy streameando Este juego Hasta el Chain Y Fire Emblem Cuando haya huecos Libre Pero ahora mismo Fire Emblem Me ha quedado en pausa ¿Vienen detrás mía? No Pero no pinta bien Pinta de lujo Esto aguanta El mes de septiembre Ya tiene que ser una criba Pero interesante Porque hay demasiados juegos Y hay muchos que son largos Me da a mi que va para ahí ¿No? Uy casi Se fue la puta Saca la linterna Saca la linterna Y corre Oh Teléfono No Porque Esto es típico De las películas de miedo ¿Por qué coño No explica Lo que coño Te está pasando? Pero si estoy por el bosque Me persiguen unas criaturas No sé Cosas extrañas Típico Típico del pueblo En el que sea que estemos Ah mira Se lo ha dicho A tu madre muerta ¿Qué? ¿Qué miras? Sería curioso Que el perro Que está mirando ahí arriba Veo una criatura De la mena Ahí arriba Cuando mire Perro 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 ¿Qué te pasa? ¿Estás feliz? Quiero ver que estás feliz Supongo que seguí las vías ¿No? Oh Casita Sam Sam Will Ah el aserradero ¿No? Me da a mí que papel Que rodear ¿No? Sí El perro ya me lo está diciendo El perro muere al final Pero vamos Muere el perro y muero yo Seguro Pinta bien el agua Y como Típico día El que bañas al perro Y Y al perro le da por meterse En el primer charco que ve Un clásico Ojalá Tiene perro ¿Qué? ¿Qué hay ahí? ¿Botella? Botellón Algo ha caído el agua Es que el tío está muy tranquilo Para ver todo lo que ha visto Yo en serio Fribo con la tranquilidad De la peña esta Pinta bien Mientras estamos dentro de la luz Yo por mí Yo por mí Nos podemos quedar todo el juego aquí Perro Hay un candami niño El perro por cojones Quiere ir por ahí Supongo que tengo que encontrar Una cinta Donde se vea Donde se vea A una persona desbloqueando eso O donde se vea La puerta abierta En realidad No sé yo No sé yo Rafael Qué siniestro Guau Qué siniestro Después de haber encontrado Como 20 fotos de esas Ven mira Por ejemplo Dentro de esta casa El juego va 50 FPS Y baja a 40 De vez en cuando Estás optimizado Como el orto Careces de optimización Al menos en PC En consolas No lo sé Bueno Qué cojones En consola Esto va a 30 FPS Pero vamos Eso tenerlo clarísimo Como el agua La persecución También tiene un poco El rollo de esto De esta otra película Que sacaron Una segunda parte Sinister Sí La de Sinister Donde se ve como Vale Esa puerta grabada Está abierta Donde se ve como Alguien graba A una familia Que se mata Entre ellos Básicamente Donde el hijo De la familia Importante El hijo pequeño De la familia Mata Perro ¿Qué? Espérate Esta puerta Se abre ¿Qué? Ah vale Está ladrando Porque se ha abierto La puerta de repente Y él lo ha visto No es nada ¿No? Suena radio ¿Eso es arriba? Ah Aquí es donde se han cerrado El tío De la película Así que asumo Que Si pongo la cinta ¿Se ve la cinta? ¿Se ve la cinta Como el tío Deja la puerta abierta? ¡Ajá! Maestro de los puzzles Vale Asumo que esto ya No hace falta ¿No? Fuera Yo solo me siento seguro Con mi linterna Cajón Pobre niño muerto ¡Ja! Buena Bárbara Buenísima Hostia Pero esto es muy fácil De encontrar Esto tenía que haberlo escondido Un poco mejor Tío La es una El equipo Bloober El nombre del equipo Buena La contraseña del candado 3-3-2-4 Mierda Otra vez lo he hecho 3-3-2-4 Ahora para acordarme No toco un código Vale Creo que me ha quedado claro A ver solo un poquito Lo he visto No es una bruja Ni un monstruo Es un hombre Un hombre cargando Un hombre cargando Con la piel De una persona despellejada Me ha visto Viene hacia aquí Carme Gracias Por ponerlo Seguro que se O sea Me enrollo con cualquier cosa Y se me va la pinza No de ahí funciona Arriba se habían escuchado cosas Pero parece que arriba No se puede subir O quizás se va por detrás Porque de aquí No hay ninguna salida Ya Molería que de vez en cuando Rollo mirase al fondo Cada vez se va a volar menos Y viese la silueta De un niño Escondese detrás de un árbol O algo O allí Rollo Allí en medio Allí en medio Entre dos árboles Hay una cosa muy chiquitita ¿No? Rollo mediano Que dice Hostia Si eso se mueve Me creería que es una persona Tío Tiene fácil ambiente Espero que sea el perro Lo que suena Y no lo hace Eh Ya se me ha olvidado 3, 4 3 3 2 4 Quizás se hubiera mirado mejor Al principio del juego En la En la primera hora Que grabé ayer Quizás hubiera encontrado La contraseña Del candado del búnker Quizás Porque esa contraseña No la debería encontrar al final Esto tiene pinta De activarse Dejar pasar el agua Digo yo No sé ¿Hay alguien? No jodas Espérate que mire antes Oye ¿El perro? ¿El perro? El perro se queda abajo Le da miedo Estas cosas son bastante nuevas Los medicamentos y todo esto No va a ver nadie Sí que hay alguien Dios santo Le falta una pierna Se te ve el pezoncillo ¿Han sonado disparos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Jesús Christ! ¿Qué diablos ha sucedido? Se murió Tu cara Yo creo que murió feliz Murió contento No parece que hubiera sufrido ni nada El asesinato Además el tío tuvo la decencia De ponerle títulos a las cintas ¿Tiene un arma? Dime que tiene un arma por ahí Oh, se está viendo la persona Va a la ventana Quiere que mire por la ventana Me acaba de decir Mira por la ventana Mira por aquí, ¿no? Entonces lo que ha visto era Otro reflejo de su pasado Supongo entonces Y sigue cortando ¡Ah, hijo de puta! Que hay alguien con el perro ¿Cómo se quita la visión nocturna? La F Deja a mi perro en paz, ¿eh? Que te reviento Que te pego un tiro Hijo de la grandísima Ven aquí Te destruyo Vamos a bajar Por aquí ¡Eh! ¿Han abierto esto también? ¡Tú! Matado Ay, Dios, que sí que está ahí el tío Hijo de puta Pártale la boca Cinemático Ah, no Habla muy bajito Soy soldado Matarme no debería de darme ningún miedo, ¿no? Fuera, soldado Quizás soy yo que soy un cagueti y tengo el odio un poco bajo Pero solo un poco Inesperado el hecho de tener que encontrar a otra persona aquí A un superviviente de la bruja, supongo O un cazador de la bruja Me ha secuestrado, ¿no? Sí, me ha secuestrado Medio horita Aún quedo agarrado medio horito más Hay toques, o sea, ven muchos toques de otro juego Por ejemplo, lo de la sierra me ha recordado a... A Outlast también Al DLC Al tío que intenta cortarte los huevos por la mitad O sea, está traumado porque mató a sus... O sea, los llevó a sus hombres a una emboscada que provocó que muriesen, ¿no? Six dead Six grieving widows Nine orphaned children One negligent soldier He should have been court-martialed I couldn't stay Not after that It wasn't your fault, Ellis Easy So easy Oh, you're so weak I was weak like you once See this knife I remember holding it against my wrist Pressing it deeper and deeper Wanting to end it all To silence the voices Weak Pathetic I should have listened from the start That's what set me free You'll understand soon enough ¿Qué es lo que pasa con la mujer esa? O quizás es el niño No, creo que es una mujer Pues a mí no va a matar Otra vez al campamento Oh, ¿se ha cargado el walkie? ¿O funciona? Oh Esto supongo, ¿no? ¿Aquí? No Patrick ¿Qué? La videocámara Como salgo una mano Vale, no No es tan simple el juego Mi videocámara Las manos cada vez las tiene más en la mierda Por lo menos Ahora se ve como te viola en el vídeo Mira, estabas inconsciente Te dio por culo Oh Es el niño, ¿no? Es el niño, ¿no? Wait, what the hell is this? ¿El qué? ¿Eso? Ah Me ha puesto la cámara como una especie de visión El semi El semi El rato El paciente viene en cintas Ah, vale Viene en cintas ¿Rollo, what? ¿Cómo que en cintas? Debido a su neurosis de ansiedad Parece que la tiene bajo control Pero sigue sin hablar del bosque Ni de su amigo ¿Estará empegando la amnesia disociativa? A mí creo que este paciente está empezando a preocuparme Todos parecen haber pasado página Pero me inquieta el hecho de que no mencione el bosque Muestra interés en el senderismo La caza Me han ofrecido una beca fuera del estado Pero no quiere irse de la ciudad Hay algo que lo mantiene aquí ¿Soy yo? No sé La cuestión es que hay que seguir el rastro El rastro blanco La blanca nieve Quiero unas ramitas de abedul blanco A lo A lo Dark Soul Para camuflarse O para que el gigante no dispare flecha Oh Está ahí Está ahí el árbol, ¿no? Coño, ve a través de las paredes El cacharro ¿Qué? Pesado No me da la gana De hecho que vaya No me apetece Perro, ven aquí Chitón Vale, espérate Si digo al perro Ven ¿Dónde estás? Que estamos entrando en zona peligrosa Ven aquí Tú Quédate cerca ¿Como ladre? ¿Y me ataque algo? Tato cabezas Ese rastro blanco indica que hubo actividad paranormal Claro Claro, paranormal Llamémoslo así, paranormal Llamémoslo Me cago en el perro Cerca mía ¿Cómo se llama? Lo que deja los fantasmas Ay, ¿cómo se le llama esa cosa? El ectoplasma Llamémoslo ectoplasma ¿Qué pesado? ¿Qué? 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 No digas eso No digas eso Es que con el walkie-talkie yo me he dejado moverme Suena un... Suena un poco apetecible gruñito de fondo De puta madre De... De puta madre Ven aquí Ni te muevas Tú Que te quedes cerca De puta madre De puta madre Oh, esto está muy cerca Da incluso más mal rollo así de esta manera Tío, estoy intentando rodear pero no puedo Por otro lado Oh, aquí, aquí, aquí Esto, esto, esto Esto es, ¿no? Este es el ectoplasma que él ha dejado Tenía mucho ectoplasma ¿Qué? Pero... Pero, ¿por dónde voy yo ahora? Eh, está en... Está en... El árabe ¿Por qué? Aquí Oh Se me está poniendo chunga la pantalla Y no me gusta Vale, ya, 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 ya Ya se ha relajado, ya se ha relajado No, hay un rey Es que... Es que como se me abalance Como se me abalance Me ha pegado un bote Ah, hay una cosa de estas Muere ¿Por qué está tan lejos el árbol? No me gusta que se haya hecho el silencio de repente Esa cosa No, no, eso es muy alto No te ha agarré ¿Por qué me dice que vaya por aquí? Está ahí en medio el árbol Que no sé si escucha al perro O es otra cosa Porque el perro suena como el orto Eh, un... Una muralla ¿What? Ya no hay muralla Qué malo suenan los pasos del perro, joder ¡Oh! El abedún El abedún ¿Aquí? ¿De dónde cojo la ramita? ¿De dónde cojo la ramita? ¿Tengo que guardar la cámara? No debería de... Tener que guardar la... ¡Ah! ¡Oh! ¿Cuánto queda? ¡Por Dios! 15 minutos más Ha dicho una Ha dicho una ¿Qué? Una Hey, psycho ¿Qué de la mierda es esto? ¡Esta cosa flota! No seas malo Porque no te flota ¿Qué no? ¿De qué? ¿De dónde? ¿Qué? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Creo que sí Tampoco da tanto miedo Teniendo en cuenta Que ahora mismo Sustos el juego no tiene O sea Te metes ahí un poco el ¡Uuuh! Te voy a meter un susto En cualquier momento Y no lo vas a prevenir Y yo haré ¡Ah! Y me asustaré ¡Hijo de puta! ¿Me han disparado? ¿Me han disparado? ¿Me han disparado? Viene algo, eh Ahí hay algo Si, si, si Yo en Larso lo sigo Si yo en Larso No tengo problemas En seguirlo ¿Me está siguiendo? Espero que no Y ahí está El susto que he mencionado No sé si me está siguiendo Y no me gusta Pues voy mirando a la cámara Podría hacer así Y ir caminando así Pero no me apetece ¿Esto qué? ¿Salen Hill? No Hay uno cerca Y no lo veo No sé dónde voy Si el juego quiere que mire la pantalla No la estoy mirando para nada No, gracias Oye, compañero Oye, compañero Compañero El tío perdido Que no hay rastro Perro Perro, perro ¿Tú qué dices? ¿Tú qué opinas, perro? Me parece una casa Vale, ahora me he perdido Me perdí Oh, perro Oh, van a correr el camino Si, estoy yendo yo por ahí Anda ahí Que te jodan Oh, el camino ¿Un toque al ciervo? ¿Qué es la comida? No ha comido el tío Como en cuatro días O en el tiempo que sea Que lleva aquí mi tío Aunque lo Con las manos O sea, los símbolos Que he estado rompiendo ¿Qué es la comida? ¿Qué es la comida? Easy, you've done it before But first Let them Let them Yes Excuse me I'm going to get over there Because i'm going to get the webcam How? The only sense that he'll get is my own Just do it And I'll get back to the fact You don't have to make any Abuse No, I don't need to make any such symbols Bullet, buddy Wait Are you not afraid of it? Did you really sit Le falta la sangre de una virgen ¿Puedo llamar por teléfono ahora mismo? ¿Llamo? Voy a llamar Ahora me consta el tío Oh No, me quedan Siete minutos más, como mucho O sea, diez como mucho Voy a cerrar en breve ¿Puedo andar con esto? ¿Puedo andar? La cámara, por cierto, tiene el símbolo Que estamos pensando, digo La cámara tiene unos rayones, pero no, es que la cámara tiene el símbolo No sé si en el vídeo se ve Pero la cámara está rayada Con el símbolo de la bruja La raya está recta, la cruz Y las dos Y la X La cruz y la X, básicamente Perro Perro ¿Ya que hubo mucha parante? ¿Me ha encontrado? ¿Qué hay? Ahora veo al perro iluminado, por cierto Antes no No, la verdad es que no Ah, mando al perro En algún momento el tío me va a pedir que yo mate al perro Me va a pedir que yo lo mate seguro Perro Perro Perro, mi niño ¿Qué te ha pasado? Perro 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 Acaricia Acaricialo Perro 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 ¿Qué hago? ¿Enro yo? No me deja, ¿no? A mí O sí Negativo ¿Quieres entrar al revés? Pues no sé qué pasa entonces ¿O qué hay que hacer? Ah, o sea, ha sido rollo No es lo que tienes que hacer Pero puedes mandar al perro Dentro que mire ¿Ha sido cosa mía? Había un coche ahí ¿Me aparece con un coche ahí? ¿Me estaba haciendo ver si lo obedecía? Hijo de puta Digo, creo que simplemente me está diciendo cosas rollo para ver si lo obedezco Hijo de puta Supongo que el tío este sirve a la bruja o algo Y a estas alturas supongo que ya cortarán el siguiente checkpoint Cuando aparezca el simbolito de la bruja de bler abajo en la esquina derecha será cuando corte Porque Ayer la primera hora que jugué me jodió porque no paré en un checkpoint y tuve que rejuego una pequeña parte al principio Pues mira, creo que esto va a ser un checkpoint Bueno, no pasa nada porque duro un poquito, unos minutos más, unos minutos menos porque Total Pues nada, muchas gracias por haber estado por aquí Voy a ver cuánto me queda de juego Y si me queda poco, me queda una hora y pico, dos horas Pues esta tarde enchufo otra vez la bruja de bler y lo terminamos esta tarde Que me quede un poco más pues juego un poco a la bruja y otro rato a Star Chain Que quiero jugar un poquito más también Así que nada, muchas gracias por haber estado por aquí Y nos vemos en el siguiente episodio De lo que toque Adiós